Como les he comentado anteriormente a los otros medios presentes, los primeros que pueden ver un memoria para ponerme a disposición. Posteriormente me presenté físicamente a la semana pasada y hoy me presento nuevamente para que me fije fecha de audiencia y someterme al proceso de justicia. Soy el primer interesado en que el proceso de justicia funcione, se dé, inicie y que el sistema de justicia funcione. Oye, un poquito de recorrido. Aclarar las cosas y que la justicia funcione. Eso es lo único que espero y lo único que deseo.